Muy estimados amigos, tenemos elecciones el 2 de junio muy peligrosas. Puede haber violencia, puede haber robo de urnas y cosas parecidas. Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo, ténganlo claro. Se viene el comunismo con todos los males que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate a la religión y se empobreza a los pueblos como está Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o Nicaragua. Hay una iniciativa mucho, muy importante, muy valiosa que tiene su origen en la Sagrada Escritura. Cuando iba a entrar el pueblo de Dios en la tierra prometida, Dios mandó que se rodeara la ciudad de Jericó por 7 días, los sacerdotes por delante y el arca, para que cayera los muros de Jericó y cayera los muros de Jericó. Y el pueblo entró a la tierra prometida. Se acostumbra el sitio de Jericó, que es adoración al Santísimo por 7 días completos, día y de noche. Se está organizando en grandes, en la piedad y en degollado Jalisco. Varios templos ya están comprometidos para hacer ese sitio de Jericó la víspera, en la semana anterior a las elecciones. Es un modo de orar intenso ante el Santísimo Sacramento, para pedirle que nos, lo que nos hace falta, que nos ayude, y que libre a este pueblo, a este pueblo que ha sido siempre un pueblo creyente, a este pueblo de Santa María de Guadalupe, lo libre del peligro del comunismo, que nos amenace y de las violencias, atropellos, injusticias, asesinatos que pueda haber en las elecciones. Ojalá muchos participen en el sitio de Jericó. Será hacer por la patria, será un bien para nuestra nación. Y Dios los ha de bendecir y los ha de premiar con el premio de la vida eterna. De mi parte les bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Se les hace una muy atenta invitación a sumarse al Ejército Cristero, que vuelvo a repetir, no es con las armas, sino con las ideas de Dios, las ideas cristianas con las que se va a luchar. Y suscribirse al canal y que viva Cristo Rey. ¡Gracias!